¡Celebró su triunfo junto a Rafael Correa! Y es que Ecuador ya tiene nuevo presidente. Lenín Moreno, el candidato oficialista, se impuso con un 51.1% frente al 48.8% de su contrincante Guillermo Lazo, del movimiento Alianza Creosuma. Vamos a seguir transformando el Ecuador que inició hace 10 años bajo el garazgo de Rafael y lo vamos a continuar. La corta diferencia porcentual entre ambos candidatos encendió la polémica. Y mientras el partido ganador celebraba la victoria de mano de un mandatario Correa, del lado de la oposición se denunció de inmediato una serie de irregularidades en el proceso y se pidió el recuento de votos. Mientras se daban los resultados oficiales con bandera en mano, cientos de manifestantes se apostaron en las afueras del Consejo Nacional Electoral demandando un fraude. Desde su cuenta de Twitter, Guillermo Lazo hizo un llamado a sus seguidores para tomar las calles y exigir que no se les roben los votos. Por otro lado, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Maduro fueron los primeros en hacer llegar sus felicitaciones al nuevo presidente. Se espera que esta mañana el Consejo Nacional Electoral entregue los datos del conteo final. ¡Gracias!